Hidalgo, debido a la demanda de espacio para poder sepultar a las personas que perdieron la vida en la explosión del ducto de Pemex, en el municipio de Tlahuelilpan, el alcalde Juan Pedro Cruz Frías consiguió negociar el terreno adjunto al Camposanto, para que se amplíe el panteón. De esta manera, dijo, los deudos de las víctimas podrán dar cristiana sepultura a sus seres queridos, sin mayor problema. Aumenta a 94 el número de muertos por explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, lo anterior, luego que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hiró la instrucción de conseguir a la brevedad un terreno para ampliar el panteón de esta cabecera municipal. Juan Pedro Cruz dijo que hasta ayer iban 94 personas fallecidas Calcinadas por la explosión e incendio en ducto de Pemex, en comunidad de San Primitivo, y el número de heridos. Son más de 70. Familias prefieren meterse al huachicoleo que ser peones agrícolas. Ya comenzaron a realizarse los trabajos. Vino maquinaria del gobierno estatal y transportistas de Tlahuelilpan, y ya se está encalando el terreno para limitar lugar de estacionamiento, explicó, asimismo. Informó que tiene las mismas dimensiones que el terreno del antiguo panteón, que son aproximadamente tres hectáreas, literalmente, el panteón municipal. Es más viejo que el municipio, pues tiene más de 100 años de antigüedad y Tlahuelilpan se erigió el primero. De enero del año 1970, finalizó. ¡Gracias!